Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 5 de Octubre recordamos a Santa Faustina Apóstol de la Divina Misericordia Forma parte de los santos más conocidos A través de ella Jesús transmitió al mundo el gran mensaje de la misericordia Y presentó el modelo de la perfección cristiana Basada sobre la confianza en Dios y la actitud de caridad hacia el prójimo Nació el 25 de Agosto de 1905 Como la tercera hija entre 10 hermanos en la familia de Mariana y Estanislao Estanislao Kowalski Campesinos de la aldea en Polonia En el santo bautizo celebrado en la iglesia parroquial Se le impuso el nombre de Helena Desde pequeña se destacó por el amor a la oración La laboriosidad, la obediencia Y una gran sensibilidad ante la pobreza humana A los 9 años recibió la primera comunión Viviéndola muy profundamente Consciente de la presencia del huésped divino De su alma Su educación escolar duró apenas 3 años Al cumplir 16 años Abandonó la casa familiar Para mantenerse a sí misma Y ayudar a sus padres Trabajando de empleada doméstica En casas de familia Ya desde los 7 años sentía en su alma La llamada a la vida religiosa Ante la negativa de los padres Para entrar en el convento Esperó el momento oportuno Para seguir su vocación Sin embargo Apresurada por la visión de Cristo sufriente Fue a Varsovia Y allí El primero de agosto De 1925 Entró en la congregación De las hermanas De la madre de Dios De la misericordia Donde recibió El nombre De Sor María Faustina De la wenig Más Esperarse Más 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 CC por Antarctica Films Argentina